Por cierto, quiero traer un tema a la mesa de una conversación que sostuvimos ayer aquí en el grupo de Telemicro con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Chubázquez. Lo dicen el grande de Narva. El grandote, el grandote Chubázquez. Estuvo ahí de visita con nosotros y con un equipo de sus más cercanos colaboradores dentro de la institución. Y tengo que decir que se estuvo hablando del plan que se tiene en la República Dominicana para la reforma tanto de la policía como de los criterios que se tienen establecidos para el tema de la seguridad nacional. En este almuerzo que se desarrolló ayer en la tarde aquí en Telemicro, que encabezaba el señor Juan Ramón Gómez Díaz, estuvimos hablando con ellos de varios puntos, pero hay uno a mí me dejó sumamente en alarma. Que por cierto, Jill, pero voy a darte un dato. Ayer una de mis inquietudes, que tú las has manifestado aquí en varias ocasiones, y el ministro de Interior... Ahí veo una persona conocida detrás del ministro. Al señor Alberto Caminero. No, no, en la pantalla. Sí, en pantalla. Parece que al momento sí. Ay, 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 mire. Ay, 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 ay. Bueno, déjame decirte... Estaba viendo el comentario. Que ayer una de las inquietudes... Que más se ve a esa hora. Sí, no, totalmente, pero gracias. Miren, ayer una de las inquietudes fue el tema de las armas en la República Dominicana. ¿Por qué voy a esto? Porque, mire, realmente el plan que tienen, y dentro de las cuestionantes, yo preguntaba, Ministro, debe haber alguna forma en la que el policía no solamente se le dé un seguro médico, se le ayude a que sus hijos puedan ir a una buena universidad, se le ayuda a tener facilidades de vida bancarias y todo, un buen techo, todas las facilidades para que el policía no tenga que vincularse a ningún delito o a ningún acto de bajeza. Pero también la ciudadanía necesita y merece policías bien entrenados. Y les decía por qué. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que una persona le da un trompón a un policía y viene el policía y le entra trompón a la persona, entonces tú dices, aquí falta entrenamiento. Ese fue uno de los principales puntos que a mí me preocupa, porque digo, es que el policía se rebaja al nivel del civil, que es a quien está para custodiar. Usted debe neutralizarlo, neutralizarlo, detenerlo y someterlo a la acción de la justicia por la violentación de la autoridad. Ahora, eso es lo correcto, en cualquier parte del mundo civilizado es así que se tendría que manejar. Pero aquí tú ves a los policías enfrentándose con la gente, se dan dime y directa y de golpe. Ahí se confunde cuál es el ciudadano, cuál es el policía. Y a veces se pierde el derecho de autoridad cuando nos igualamos a eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué nos igualamos. Entonces, hay un tema interesante con relación a esto. El entrenamiento base para que este policía, como decía el ministro de Interior Chubasque, decía que hay muchos que no tienen entrenamiento personal de combate, de defensa personal, y no puede ser, pero también las herramientas. Hay unos aparaticos que con una descarga eléctrica, te neutralizan, te detienen, te paran, te freezan. Pero también están otros dispositivos que pudieran tener e implementar las autoridades para evitar matar a alguien cuando le dan un tiro, porque casi siempre que le dan un tiro no es a la pierna para neutralizarlo, es alguna parte vital y mueren. Ustedes se han fijado en eso, que parecería que saña. Y también lo que nos deja ver es que no hay un entrenamiento de la Policía Nacional efectivo, moderno, que te diga que el policía va a actuar correctamente. Entonces, esto me preocupa porque yo entiendo que la policía está para resguardar a la seguridad ciudadana y a veces parecería que está compitiendo con quién es más fuerte, el delincuente o la policía. ¿Verdad? En ese sentido. Lo otro fue el tema de las armas. Miren, tengo el dato aquí de las armas que están reguladas en el país. Las armas que están reguladas son unos 230 mil, según lo que me mencionabas, 238 mil armas en el país. Reguladas. Reguladas. Dígase, y esto está en persona física y privada, porque puede ser que en una empresa tú tengas varias armas de fuego para el personal de seguridad que la usan mientras están trabajando, esas armas cuentan. Y las otras son de personas físicas que son para porte y tenencia. Entonces, ¿cuál fue la pregunta mía con relación a esto? ¿Cuántos incidentes hay en el país? Según las estadísticas, de cada cuatro incidentes, solamente uno de armas de fuego, que son heridos o muertos, uno solo de cada cuatro tiene un arma registrada. O sea, que hay tres que no están registradas. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que si hay 238 mil armas registradas en el país... Hay cuatro veces más ilegales. 300% más, según lo que las estadísticas dicen. Por eso la delicadeza del tema de si se desarma la población o no. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero no solamente eso. Tú no puedes desarmar a la población legal para permitir... Desarmar a los ilegales. Y la pregunta que le seguí con esto, ¿y cómo llegan al país? Si hay una prohibición de importación de armas. Hay un decreto del presidente Leónel Fernández cuando fue gobierno. Decreto prohibiendo las armas. Miren, se hace y se da el tráfico de armas para todo tipo de delitos. Y ustedes no se imaginan, porque dentro de las cifras de mortalidad por temas de violencia, o sea, muertes violentas, el tema de las armas ocupa un punto importante. O sea, que la estaban trayendo en la caja de comida. La caja de comida de los Estados Unidos la estaban trayendo. Eso es poco, eso es poco. Pero les digo esto porque la sociedad dominicana tiene que abrir los ojos. Es un peligro tener un arma. Hay varios factores por los que tener un arma no es correcto o no sería beneficioso. Porque el arma, que puede costar 200, 300 dólares fuera, pero aquí te cuesta 300, 400 mil pesos. El arma, si usted no tiene la destreza, usted es un peón de ser atacado con su propia arma. De que si usted no está esperando, el que le va a quitar el arma no le va a avisar, voy a quitarte el arma. Se ataca y la sorpresa la da, ¿quién la da? Y usted tal vez se quede sin una respuesta fácil. Y lo otro, que aunque usted sepa que vengan y aunque usted sepa el entorno, puede ser que usted no sea tan diestro. Entonces, esos tres factores hacen que una persona no necesite o prefiera no tener un arma, porque se vuelve pasible de ser atracado, de ser asaltado, de ser asesinado por quitarle esa arma. Gracias.